Por mayoría el Consejo Regional acordó solicitar a la Red Asistencial de Salud Tacna la conformación de una Junta Médica conformada por cinco especialistas, quienes evaluarán y determinarán si el presidente regional, Tito Chocano, presenta discapacidad para desempeñar sus funciones. El MinSA no lo hemos considerado ya que es parte del gobierno regional de Tacna y se puede prestar a muchas suspicacias el hecho de que una Junta Médica del MinSA haga la evaluación del presidente. En todo caso para evitar este tipo de cosas por eso es que hemos decidido que sea de salud. En el acuerdo también se solicita de salud la evaluación de la historia clínica y los informes médicos presentados por el presidente Tito Chocano, así como la realización de exámenes médicos, clínicos y de laboratorio que la Junta Médica considere. Si el examen médico él ha mandado todo un sobre cerrado porque él dice que no puede ser abierto por ningún consejero solamente por la Junta Médica que se conforme. El pedido de vacancia a Tito Chocano por incapacidad física fue interpuesto en 2012 ante el Jurado Nacional de Elecciones por el abogado Néstor Pari. Por su parte el consejero Rafael Vargas señaló que el objetivo de la evaluación médica a Tito Chocano no es dejar a Céfala a la presidencia regional. Lo que se busca es garantizarle a Tacna una gestión eficiente y eficaz. No se busca, creo yo, espero que no sea así, quitar al presidente para hacerse con el poder o quitar al presidente simplemente por escribir, poner una marquita más en la culata del rifle. Finalmente la consejera delegada, Julia Benavides, exhortó al presidente regional brindar las facilidades y cumplir con el compromiso público de someterse a la Junta Médica.